Bueno, estoy muy feliz de poder decir que en este ciclo olímpico he obtenido muy buenos resultados. Inició en el 2017, como saben, con Juegos Centroamericanos y del Caribe, con Juegos Centroamericanos, donde obtuve dos medallas de oro y una de plata. Después, al siguiente año, se dieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia, donde obtuve dos medallas de bronce, que fue un orgullo increíble. Son muy pocos los atletas que habían hecho y yo no lo sabía. Entonces, estaba muy feliz por haberle dado tan buenos resultados a Nicaragua. Entonces, esos dos eventos para mí fueron increíbles. De este ciclo olímpico y pues esperemos dar mejores resultados en el próximo. Los eventos que estuviste en línea también, campeonatos mundiales, esa participación hace de que tenga un lugar importante en la representación de Nicaragua a Nicaragua en este año 2020 como una de las plantas magnificadas. Sí, gracias a Dios, al final mi deporte y mi modalidad del Pum Centro del Taekwondo se lograron adaptar muy bien a lo que es la parte en línea, ya que es como un deporte de apreciación arbitral. Entonces, se logró adaptar de manera muy bien y se pudieron seguir dando eventos. Entonces, al final terminé obteniendo muy buenos resultados en muchos campeonatos dentro de los que destaco que quedé de campeón panamericano en el panamericano en línea que se hizo. Y ahorita para cerrar el año se realizó el campeonato mundial donde logré en una de las modalidades quedar en séptimo lugar y en la otra modalidad estoy en la final. Así que en estos días voy a estar enviando mis videos para esperar los resultados y uno nunca sabe, tal vez un podio mundial para cerrar el año. Así que vamos a hacer el mejor esfuerzo para ver qué sale. Bueno, la verdad, siempre yo no lo veo como una competencia, sino lo veo como todos estamos haciendo un esfuerzo en conjunto para darle los mejores resultados que se pueda a Nicaragua. Y pues yo nunca me concentraba mucho en quién llevaba más medallas o cosas así. Yo solo me concentraba en dar los mejores resultados que yo pudiese. Y pues con el tiempo me fui dando cuenta de que iba recolectando muy buenos resultados y que no muchos otros atletas han logrado las cosas que he logrado en este ciclo olímpico. Entonces, la verdad, no me queda más que decir que estoy muy feliz por los resultados que he tenido siempre como objetivo principal de darle esa felicidad al pueblo nicaragüense y a todas las personas. Y pues solo espero que sea lo que Dios quiera y ojalá poder quedar como el mejor atleta del año. Hace mucha falta poder participar nuevamente en una competencia física. Esperemos ya que el próximo año se pueda volver a realizar. Y la verdad, siento que todo lo que es el cuerpo federativo, las personas que me apoyan, recalco el apoyo de mi maestro, de Denim Verdú, de mi escuela, de mi familia, todas las personas que me apoyan, en este caso también la federación, todo su esfuerzo es incondicional siempre. Y pues gracias a todo ese esfuerzo es que yo he logrado realizar todas mis participaciones internacionales y dar los resultados que he dado. Entonces, siempre es un trabajo en conjunto.